Crear un look de color en DaVinci Resolve 19 es un proceso sencillo. A continuación te explico cómo hacerlo paso a paso. Primero, importa tu material. Abre DaVinci y crea un nuevo proyecto. Importa el clip o la secuencia a la que quieres aplicarle la corrección de color. Usa las herramientas de corrección de color para ajustar la exposición, el balance de blancos, el contraste, la saturación y cualquier otro parámetro que necesites. Estas correcciones pueden hacerse en los nodos que se encuentran en el área de trabajo. Aplica cualquier ajuste creativo adicional que desees, como cambios en las curvas, ajustes HSL, gradientes de color, etc. Ahora vas a dar clic derecho sobre el clip que estabas colorizando. Seleccionas Generar LUT y luego alguna de estas opciones. En este caso usaremos 65. Está dependiendo del nivel de precisión que desees. Se abrirá un cuadro de diálogo para que elijas la ubicación de guardado en tu computadora. En este caso lo guardaremos en la carpeta por defecto de LUTs de DaVinci Resolve. Para aplicar el LUT que has creado, puedes cargarlo en la misma pestaña. Haz clic derecho en un nodo, selecciona LUT y busca el LUT que acabas de guardar. Es recomendable hacer pruebas con diferentes clips para asegurarte de que el LUT funciona bien en diferentes condiciones de iluminación y con diferentes tonos de piel. Siguiendo estos pasos podrás crear y aplicar tus propios LUTs en DaVinci Resolve 19, lo que te permitirá estandarizar tu estilo visual y aplicarlo de manera consistente en múltiples proyectos. Gracias por estar con nosotros y nos vemos en la siguiente cápsula. LUT.